Gracias, gracias por su aplauso Bueno, vamos a cambiar de temático Vamos a hacer unas canciones así como que más romanticonas Bueno, no, este Canciones así de olvido Huyo y te penetro en el polvo En el humo de los cerros En el espacio pequeño que hay entre el suelo y los zapatos ¿Qué es el amor sino cuerpos? ¿Qué son los cuerpos sino marasmos? Sino vientos que inventan olores justo en la vera de su renancio Inízame una oración que erice mis encinos Que eleve a los sopilotes que hacen erectar mi carne Pensarte lenguas y salivas como en un rosario Para que no termine nunca de hundirme entre tu cañada Saca tus leñas Enciéndelas Exhala un vapor en mi oreja Tócame los dedos con todas tus cinturas Afilita la cascada de tus cabellos en mi pecho Y dame el secreto de los ojos cuando se pingen de blanco Para eso te termino en mis letras Para escuchar yo ver mi nombre Sin que siquiera tú me lo digas ¿Ya ves? Tu carne tiene sabor de penumbra Y mi lengua La humedad de los santos Esta se llama ahora entiende Y es dedicada para todos aquellos O aquellas Que no entiendan por qué Esa persona se puede ser viva Si por error Algo me remonta a tu nombre Y no hace tanto Y no hace mucho Lo he tenido aquí Y así pasa todo Como debe de pasar Con tantas dichas y derrotas Y con alguien para amar Y a veces suelo preguntarme ¿Por qué me fuiste así? En tiempos en que yo no entiendo En tiempos en que yo no entiendo En tiempos en que yo no entiendo Y todo para mí Y se acaba el amor Y se acaban esas llagas Y esas noches en que Solo pienso en ti Amor entiendo Que el monstruo Nunca pudo ser Y todo lo encerraba En un tal vez Ahora que ya vengo Hacia otra dirección Sigo navegando Vuelvo a navegar Y yo miro tan ausente Donde posas para el sol Y con esas ganas Yo tenía De ti mujer En momentos tan felices Ya no quiero recordar Que de tanto ya pensar La tormenta nunca quejar Y los guardo aquí en tu pecho Y los enemas tan míos Solo déjame saber Que aún existo Para ti Y así lleva Tu recuerdo A donde voy Y así lleva Tu recuerdo A donde voy A donde voy Y así llamas Y así lleva Y así lleva A donde voy Gracias.